lo que debe ser menester sea y entre más rápido mejor recuerden que después del espíritu de la santa muerte no existe absolutamente nada por eso no vivo asustado, ni vivo con miedo, ni vivo con temores porque vengo predestinado para lo que vengo predestinado y si mis días están contados, ya nací muerto recuerden, Sebastián Santeros, el curandero, el brujo, el espiritista el astrólogo, el astral 313-838-5822 y 320-257-0666 los quiero mucho, los llevo dentro de mí, los amo en cantidades alarmantes secreto de amor, siente que su pareja lo traiciona o se ha alejado de usted no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya por infidelidad, chismes, brujería o terceras personas regresamos al ser amado hoy mismo, sin causar daño y sin que se dé cuenta, trabajos mil por ciento garantizados compruébelo con su llamada y rompa las cadenas que le impiden ser feliz 313-838-5822 triunfamos donde otros fracasan, secreto de amor 313-838-5822